Con un planning de cara a navidades bastante apretado, Ubisoft nos trae Far Cry 4, otro de los grandes lanzamientos de 2014. La obra creada originalmente por Crytek ha evolucionado de manera positiva después de la decepción que supuso Far Cry 2. De hecho, con la tercera entrega pudimos disfrutar de uno de los juegos más divertidos de la pasada generación. Con esta cuarta parte se recoge ese testigo para aplicarle un dogma que tanto agradecemos como es el del más y mejor. Cambiamos la isla tropical por las montañas del Himalaya y nos metemos de lleno en Kirat, un lugar ficticio donde dos bandos luchan por el poder, el del desviadado dictador Pagan Min y La Senda Dorada, el grupo rebelde que quiere traer la paz a su pueblo. Nueva localización, nuevo protagonista y horas por delante de diversión, así que si queréis saber más, no os perdáis el siguiente videoanálisis. La secuencia de introducción nos sirve como bienvenida a un argumento sencillo e ideal como excusa para emprender la aventura. Ajay Gale, el protagonista, vuelve a su pueblo natal para rendir cuentas familiares, pero a los pocos minutos de llegar se ve sorprendido por el ejército de Pagan Min, que asalta su convoy. A partir de aquí iremos descubriendo mejor a Ajay, al grupo rebelde Senda Dorada y todos los motivos por los que existe esa tensión palpable en Kirat. Far Cry 4 nos ofrece la misma libertad de movimiento de la que presume la saga. De hecho, podemos incluso elegir qué camino tomar en las misiones principales, lo que nos lleva a jugar secciones diferentes que invitan a completar la aventura varias veces. Contamos de nuevo con un gran catálogo de armas y accesorios, que podremos comprar o ganar al acabar ciertos encargos, muchos vehículos, donde destaca el autogiro, ideal para recorrer grandes distancias, y una fauna autóctona que nos permitirá fabricar y aumentar nuestro equipo gracias a su piel. Si jugaste a la tercera entrega, todo te resultará familiar, aunque el entorno elegido, por ejemplo, nos da pistas sobre una mejora muy interesante, la verticalidad. Las montañas del Himalaya nos obligan a mirar hacia arriba, y es ahí donde el juego muestra sus mayores novedades. Una, ya la habéis visto, que es ese pequeño helicóptero tan rudimentario, y la otra es el gancho, con el que no solo tendremos que escalar, sino que también nos pedirá que nos balanceemos para llegar a cornisas lejanas. Pero sin duda alguna, la mayor virtud de este entramado de opciones es la gran variedad que nos ofrece. Far Cry 4 es un juego que está muy vivo, en todo momento pasan cosas, y se trata de evitar que usemos el viaje rápido porque un trayecto de 500 metros puede llevarnos a defender un campamento, montarnos en un elefante, o completar los geniales eventos de karma. Estos últimos son totalmente aleatorios, y nos piden por ejemplo que ayudemos al grupo rebelde contra soldados de Pagan Min, o desatemos a un rehén que ha sido abandonado en el bosque. Nos piden que pensemos rápido y actuemos en consecuencia, y como recompensa obtendremos importantes beneficios por parte del pueblo, como descuentos en los mercaderes. Tal es el nivel de personalización y libertad que incluso podremos elegir hacia qué lado llevar nuestro personaje. Para ello tendremos dos sendas, la del tigre y la del elefante, una centrada en el combate, y la otra en la supervivencia. La manera de ganar puntos de experiencia va en consonancia. Podemos matar en sigilo entrando con todo, con nuestro arco con un lanzagranadas, subidos en un elefante o haciendo explotar un coche. Infinidad de maneras de divertirnos y una cantidad enorme de misiones secundarias y coleccionables, todos variados y bien ideados para que no nos cansemos. Además, cuando conozcamos a este curioso personaje, nos invitarán a jugar algunas de las misiones opcionales en cooperativo, lo que multiplica la diversión. Y si estamos hartos de luchar contra el ejército manejado por la CPU, también contamos con un discreto multijugador competitivo, que nos permite elegir entre un bando de mercenarios y el de los cazadores, que disponen de poderes sobrenaturales enfocados al sigilo. Far Cry 4 se comporta muy bien en lo técnico, aunque se notan muchos elementos reciclados. De todas maneras, la distancia de dibujado es envidiable, y que todo tenga una física tan buena ayuda a que el caos sea un poquito más aleatorio. Kirán nos ofrece paisajes llenos de contrastes, como las inquietantes fases en Shangri-La, y la solidez de la tasa de fotogramas ayuda a que todo se mueva de manera fluida. También destaca el gran doblaje al castellano, de un nivel excelente, donde no os podéis perder algunos chachcarrillos que se ríen de la cultura popular, o una banda sonora a cargo de Cliff Martínez con pasajes de gran belleza. En definitiva, este Far Cry apuesta por lo seguro, que es mejorar su brillante tercera parte. La cordillera del Himalaya es un escenario ideal para librar una batalla con tantos matices entre lugareños y el ejército. Sigue siendo un juego enorme con infinidad de cosas que hacer, y lo mejor de todo es que funciona. Técnicamente es impecable, y sus mecánicas jugables están sujetas a un desarrollo libre que nos anima a que lo juguemos como nos apetezca. No podemos negar que es demasiado continuista y que habríamos deseado un paso adelante, pero nos encantó Far Cry 3, y la fórmula todavía da más de sí, por lo que solo nos queda recomendar. Far Cry 3, y la fórmula todavía de 2008.